Hola, soy María Y hoy les vengo a hablar acerca de las cosas que nos pasan a nosotros los latinos que vivimos en el extranjero Hace tres años yo me mudé de Venezuela Y desde ese entonces me he dado cuenta que a nosotros los latinos nos pasan muchas cosas aquí en el extranjero Una de esas es que nosotros los latinos no hablamos, nosotros gritamos Nosotros no sé, será que nos expresamos mucho o no sé, con la pasión que tenemos, no Las palabras las gritamos, no sé Pero me ha pasado y me di cuenta porque en el colegio todos mis compañeros de clase no son venezolanos ni latinos, ¿verdad? Todos son de por aquí Y yo soy la que habla más duro Y los profesores siempre, María deja de gritar, María baja la voz, María esto, María aquello Y mis amigas también me dicen lo mismo Y yo se le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo, no, es que tú gritas Cuando tú vienes con tus amigas a la casa tú gritas y ellas así se quedan mirando así como que, ah, ok Y bueno, desde entonces me di cuenta que todos nosotros gritamos Además de eso, nosotros los latinos también tenemos nuestras propias palabras Cada país en Latinoamérica tiene sus propias palabras Igual que en inglés, que algunos tienen sus propias palabras y así que sucesivamente, ¿verdad? Pero, no sé, a mí me parece muy difícil expresar las palabras que nosotros los venezolanos tenemos en inglés Porque no puedo traducir náhuara Si quiero decir náhuara, no puedo Entonces, me quedo así como que, mmm, si pudieran entender español sería más fácil Pero no, no entienden español O sea, yo tengo que traducirlo en inglés así como que, oh my god Pero no es oh my god O sea, mejor que el oh my god Otra cosa es que nosotros no podemos hablar de nuestros juegos tradicionales o bailes tradicionales con ellos Porque me imagino que nosotros seríamos los únicos que jugaban con trompo, perinol y todo eso Y ellos capaz querían su propio juego también, que nadie los conoce también Pero, no sé, que me pregunte, ¿y con qué jugabas tú cuando estabas chiquita? Yo no, no, no sé cómo explicarle que es un trompo o una perinola Y los bailes típicos tampoco les puedo decir Ay no, a mí me forzaban a bailar el tamonangue cuando estaba en quinto grado Y a mí no me gustaba bailar eso No, no puedo decir eso Porque no van a entender qué es el tamonangue tampoco Ellos nada más saben pop, pop, pop Ay no, y otra cosa es que todos los que están aquí piensan que a todos los latinos les gusta Pitbull y Enrique Iglesias Y yo no sé, Enrique Iglesias ni siquiera es latino Enrique Iglesias es español Nosotros somos el latino Español, latino No, ese también es otro Todos los que hablan español son de España Ellos empiezan Nosotros hablamos español, Spanish Nosotros no somos el Spanish Nosotros hablamos el idioma Y yo no, bueno, la primera vez que yo vine acá a Oman Todo el mundo me pregunta ¿Y tú eres de España? Y yo no, yo soy de Venezuela Y ellos ¿Y dónde queda Venezuela? Y yo Al lado de Brasil En una cosita ahí Que parece un rinoceronte, ¿sabes? Y ellos no, no sé dónde queda Y yo no sé Bueno, pero yo hablo español Ah, entonces eres de España Y yo Hasta ahora todavía tienen la misma pregunta Y yo no sé No sé qué hacer No sé qué hacer No sé Otra cosa que nos caracteriza a nosotros los latinos Es que nosotros somos pichirres Bueno, yo No todos pues Pero yo soy pichirre A mí no me gusta usar mi plata De pana Porque Este No sé A mí me gusta tener plata Pero no me gusta usarla Me gusta guardarla Y cada vez que salgo a comprar algo Que veo el precio Y digo que es más de 5 reales Porque nosotros aquí usamos los reales Le pido a mis A mis padres Que me den plata Para no gastar la mía Entonces ellos se quedan así Como que Yo no te di mesada El mes pasado Y yo No Yo ya me las gasté Para que me den plata Y no gastar la mía En el último video Yo les dije Que les iba a Presentar A mi perrito Bueno, aquí está Esta cosita peludita Que está aquí Se llama Roxy Les gusta dormir Y darte besitos Y les gusta jugar Pero más que todo Les gusta dormir No sé Es muy precioso Bueno, esto ha sido todo por hoy Si te ha gustado O te reíste de lo que dije Dale like Y no te olvides de suscribirte Nos vemos en una próxima Chau 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 Chau